Esto es histórico, es la primera vez que se hace en la provincia de Tucumán el campeonato argentino de Jet Key. Hemos elegido en esta primera ocasión el lago El Cadillal. La idea es hacerlo el 4, 5 y 6 y por supuesto hacerlo posterior de la temporada de verano, la cual es una temporada muy auspiciosa. La asociación vino a la provincia de Tucumán, ahí propusimos que sea Tucumán la sede de la tercera fecha. Ellos estudiaron el terreno, fueron a hacer un trabajo de campo y la verdad que les gustó la locación del Cadillal y eso nos deja muy orgullosos porque vamos a tener este evento en la provincia, en la cual motoriza la economía de la provincia. No nos olvidemos que esto se va a dar entre el 4, 5 y 6 de marzo y por supuesto ya estamos fuera de temporada, así que esto va a hacer que mucha gente venga a la provincia de Tucumán. Solamente en competidores cada uno de los equipos tiene 50 equipos. Vamos a tener aproximadamente entre unos 40 y 50 pilotos en pista, con todo lo que eso incluye. El día viernes vamos a estar llegando, creo que es viernes 4 de marzo, vamos a estar armando todo lo que es el circuito, algunos pilotos van a estar llegando y van a poder ver la gente que se arrime a ver, va a poder hacer lo que es, por ejemplo, un poquito el backstage de todo esto. El día sábado van a hacer los entrenamientos a la mañana y al mediodía va a haber tandas clasificatorias hasta las 5 o 6 de la tarde y el día domingo 6, que es el Plato Fuerte, va a haber 10 categorías en pista, vamos de vuelta con 40 o 50 pilotos y va a haber carreras desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde haciendo la entrega de premio en el anfiteatro.